abriendo el juego. Estamos de regreso, esos son los minutos finales de Abriendo el Juego por esta semana, pero tenemos a Nicole Baez que nos va a hablar de Fórmula 1. Atención a los amantes de la Fórmula 1 de la velocidad. Hoy vamos a hablar. Pero espérate, y el viejo que viene aquí, que siempre habla de eso. No, pues es Nicole que estaba de Fórmula 1. No, pero míralo ahí. Ah, el lado de aquí. ¡Eh! 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 Es que no me estaba viendo, es que él nada más mira para allá. El programa, yo me he fijado en la cámara. Está como los caballos. El programa entero, él está así. Entonces, él no vio que yo me senté. Le estoy invitando a la playa y no quiere ir ahora después del programa. Ah. Y no quiso, me dijo que no. Es que con esos becados que van allá, ella no quiere. Porque después creen que la van a becar. No, ella va a becar. Ella le gusta. Ella va a becar. No, ella no le gusta a ella. Ah, bueno. Ella le gusta pagar. Bueno, porque pague. Pero yo, pero está becado. No, no, no. Ella no le gusta eso de que de beca, que sí, ok, porque eso es. Eso trae sus consecuencias. Eso es olla. Sí. Y ella no es una mujer de olla. Bienvenido, mi hermano. Sí, buenas, buenos días a todos, señores. Acaba de finalizar ahora mismo la práctica libre uno de la Fórmula uno, gran premio de Monza. Ya me adivinan. Max Verstappen quedó en primer lugar. Exactamente. Pero que yo sé de eso. Breaking news. No, pero mira, tú lo estás diciendo relajando, pero. Es una sorpresa. Es una sorpresa. ¿Cómo va ser y por qué? Es una sorpresa. Eso pasa siempre. No, después de la la cuarta carrera de esta temporada en lo adelante, ha sido todo muy batallado. Uy, que ya sabe más que. Exactamente. Él nunca había dicho algo así. Pues bien, sí, entonces, eh, hoy fue la prueba inicial de Kimi Antonelli y de Franco Colapinto. Franco Colapinto en la, en su primer día en la Fórmula uno después de correr dos años en la Fórmula dos. Eh, bueno, y casualmente Nicole lo subieron para el único gran premio que él ha ganado. Sí. El único gran premio que él ha ganado es el gran premio de Monza en la Fórmula dos. Y que siempre surge, eh, cabe destacar por la salida de Logan Surgent. Exacto. La salida, la salida. Bueno. La patada. Bueno. Ya que la escudería de Williams no no aguantaba más, eh, el tener que cargar con los costos del Monoplazo. El último errorcito le costó 1.8 millones de dólares. Sí. A ese, a ese piloto. Entonces, eh, sí, eh, eh, Colapinto quedó en la posición diecisiete, ya que entró, hizo una, tú sabes que cuando empiezan, eh, inician con vueltas de reconocimiento, bien, conociendo el auto, las funciones y eso. Y no es, lo que le piden al piloto es trae el auto a casa. O sea, en sus primeras pruebas lo que le piden es trae el auto entero. Porque es muy diferente al auto de la Fórmula dos y, y, y el manejo, la potencia que tiene es totalmente diferente, como tres a uno. Entonces, eh, la salida, todo, y lo que le piden es trae el, conoce el auto, familiarízate con él y devuélvelo a casa. Pero metió manos heavy el tipo, ¿o no? Sí, sí, Colapinto es muy bueno. Sí, a diferencia de Antonelli, que en otros, otros planes con el Monoplaza de, de Mercedes, le dieron a probar, cabe destacar también, Jimmy Antonelli será, o es, eh, pues, uno de esos. El prospecto. Uno de esos candidatos próximos a tomar, eh, o ser compañero de equipo de escudería con Josh Russell. Pero todavía eso no es cien por ciento seguro. No, no es seguro. Pero por lo menos todos los caminos conducen que pudiese ser. Y no sé si lo que pasó ahora pudiese cambiar un poquito las cosas porque tal vez lo están apresurando un poquito más de la cuenta. Sí, yo creo que él va a ser el, el piloto del dos mil veinticinco compañero de Russell. ¿Por qué? Porque se han dado unos cambios en Red Bull que han ya eliminado prácticamente la salida de posible, la posible salida de Verstappen en la de la escudería Red Bull. ¿Por qué? Porque la cláusula fue eliminada, la cláusula de, eh, donde Marco, eh, si Marco no estaba, él podía salir. Esa cláusula fue una cláusula ilegal que la hicieron, se la añadieron al contrato fuera de lo que era la dirección del equipo de, y la, y el, el mayor accionista de la, de la marca. Entonces, simplemente se reunieron con los abogados y dijeron, no, vamos a eliminar esto, eh, para evitar otros daños. Bueno, pero yo creo que como nos dan la cosa en Red Bull, cualquier cosa puede pasar, nada está escrito ahora mismo. Sí. Lo que. Y hasta Horner se puede ir. Mira qué es lo que pasa ahí con Red Bull y Verstappen. Verstappen tendría que quizás en el dos mil veintiséis podría salir por una cláusula que él tiene por rendimiento, rendimiento del auto, pero él tiene que esperar que pase un año completo con un rendimiento, el rendimiento de un auto por debajo de lo normal. Por debajo de lo normal es que él no pueda ganar dos carreras en el año, por ejemplo. Entonces, un rendimiento que no esté competitivo, pero para eso tiene que pasar una campaña completa. Entonces, para el dos mil veinticinco, no, no considero que Verstappen se vaya de Red Bull. Se puede ir del dos mil veintiséis en adelante, pero el dos mil veinticinco, entonces Mercedes tiene que asegurar un puesto y su prospecto principal es Kimi Antonelli que tiene mucha, ellos tienen mucha esperanza en ese muchacho y vamos a ver compás, puede ser que esto sea parte de, tú sabes, de montarse por primera vez en un monoplaza de este tipo y claro, él se ha montado en otros monoplazas del dos mil que pudiese tomarse por ahí. Sí, lo que pasa es que Liam Lawson hizo mucho desórdenes. Liam Lawson era el Latifi, el justo sustituto de Latifi ahí mismo en William, hizo demasiado desórdenes. Duró mucho, yo me encuentro que duraron mucho con él. En las prácticas libres ya de esta mañana, Verstappen en primero, Leclerc, Norris, Sainz, Botta, Piastri, Hamilton, Albon y Pérez y Alonso en la posición diez. Del uno al diez, ahí están. ¿A qué hora es la carrera entonces? La carrera es a las nueve de la mañana. Ah, pero bien, buena hora. Buena hora. Sí, buena hora, nueve de la mañana. ¿Y dónde ustedes se juntan a ver esa carrera? ¿Tú no tienes un club de esa gente que se juntan? No, yo normalmente, vamos próximamente a preparar algo, pero vamos, yo normalmente la veo en mi casa, yo me cojo. Que tú te pones a beber los sábados. No, yo me tomo, es que yo me tomo mucho tiempo viendo la carrera. Yo me tomo dos horas o tres horas antes y veo la carrera y luego la repito dos horas después. Entonces, ver la carrera para mí son más o menos siete horas, seis, siete horas al día. ¿Y la familia? ¿Tú no le dedicas tiempo? La esposa a mí es loca con la Fórmula Uno. Ah, pero mira qué bien. Entonces, ya tú sabes. No comen porque si duran siete horas viendo carrera. Entre otras cosas. Ella no cocina los domingos. No, en mi casa no se cocina los domingos. No, no. En mi casa no se cocina los domingos. Los domingos son familiares. Mira, ya estamos cerrando. Hay MotoGP. Hay MotoGP también, el Gran Premio de Aragón. La MotoGP está muy competitiva, muy competitiva. Y eso es un liderato que va a ir cambiando de Jorge Martín a y eso es bastante, bastante competitiva está este año. Yo creo que, tú sabes qué, Nicole, yo creo que la Fórmula Uno va a terminar así, este año. Competitiva. Sí. Desde ya está competitiva. Sí. De hace unas cuantas. Sí, pero tú sabes qué pasa, que el colchón que hizo Verstappen al principio de año fue demasiado grande. Entonces, son 70 puntos que le llevas de ventaja. Y la escudería, si no, la escudería ya está a 30 puntos. O sea, que yo creo que ese título se lo quitan este año a Red Bull de la escudería. El título de la escudería es el que da el dinero. El título de piloto, no. El título de piloto es para el piloto y es solamente título de piloto. No hay. Tal vez si Norris no hubiese cedido esa posición en aquel premio, tal vez se pudiese hablar. Mira qué pasa. Si los Mercedes o los Ferrari se entran en el medio de las dos escuderías, puede cambiar el liderato. Pero si no pasa eso, no es tan fácil que le ganen el título a Verstappen. Vean acá, pero y Checo, no puede sumar nada. Ya se murió el carro de Checo. No, no se murió, pero está quedando por detrás de los otros. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Porque él tiene un carro, ¿verdad? Que tiene que ser también. Rendimiento. Hay un asunto de rendimiento. Hay un asunto psicológico en Checo. Pero con relación a eso de la del título, mira qué pasa. Si recuerda que tiene ya Max Verstappen y Sergio Pérez tienen el máximo, tienen un motor por encima del máximo permitible consumido. Mientras a los otros equipos todavía le queda uno a todos disponibles. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a llegar esas dos carreras de penalidad donde ellos van a salir desde la posición 20. Cuando eso suceda, el título se va a acercar y se va a apretar un poquito. Sin contar que no exista un DNF porque conociendo el temperamento de Max Verstappen, saliendo de una posición trasera y queriendo adelantar a la mala, puede quedarse en una pista de esas. En el YouTube de Ultra te manda saludos Ronald Reyes desde el Beat Radio Show. Ah, ok. Muchas gracias a Ronald. Lo dice aquí. Un saludo a Wellington de parte de Ronald Reyes desde el Beat Radio Show. Sí, sí, sí. Y dice Rafael Ferreira que el lunes está faltando al programa. Oye esto, Víctor, ya para despedir. Por estar comiendo esa comida que trae Orlando al programa. No. Ay, ay, ay. Esperador, ¿tú crees que esa es la razón? Con el micrófono y no. ¿Quién es que falta al programa el lunes? No, que Alex está faltando porque está comiendo lo que trae Orlando. Sí, tiene tres. No, pero Alex está comiendo bueno hoy. Ayer y hoy. Sí, hoy sí. Vamos, ya vamos. Bueno, señores, muchísimas gracias a todos por la sintonía hoy y durante toda la semana. Estaremos de regreso el lunes. Nos vemos ahí. Buen fin de semana. Bye, bye. Las noticias que despertaron interés. Todo lo sucedido en el mundo deportivo fue llevado a ustedes por auténticos profesionales de la crónica. En Ultrasanto Domingo, Baní, Constanza y Super 103 en Santiago. Barriendo el Juego.